Entre el viernes y el domingo, cinco personas fueron asesinadas en barrios de las comunas 3 y 5 del municipio de Valledupar, alterando el orden público y las tendencias a la baja que se venía presentando en esta capital, con respecto a los casos de homicidios reportados por la policía metropolitana. El primero de los casos se presentó el viernes en horas de la tarde en el barrio Villa Jaidit, donde fue asesinado Diomedes Antonio Viloria Matute y resultó herido John Jairo Agudelo Navarro. Al siguiente día, aproximadamente a las 3 de la tarde, una balacera en el barrio Los Guasimales fue asesinado Armando José Caballero y un menor de 15 años, quienes fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos cuando se encontraban en una recicladora. Otras cuatro personas resultaron heridas. La mañana del domingo, un nuevo hecho de sangre sacudió a la capital del Cesar, esta vez ocurrió en el barrio 7 de Agosto, donde fue ultimado a tiros el adulto mayor Luis Felipe Padilla Martínez, de 75 años de edad, de oficio llantero. Horas después, otro homicidio ocurrió en el barrio Divino Niño, frente a un billar, donde fue asesinado Víctor Chantilly Martínez, alias Chantry, y resultó herido Hernando Rafael Barrios. Este caso ha alertado a las autoridades policiales, ya que la víctima mortal contaba con esquema de protección de la UNP por estar en un proceso de justicia y paz. Era desmovilizado de las AUC y registraba anotaciones judiciales por homicidio y desaparición forzada. Este crimen obedecería a una posible disputa interna de la estructura clan del Golfo, por inconformismo de rentas criminales. Alias Chantry sería la mano derecha de alias Lobo, cabecilla financiero en Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.